Hola guapis, que tal lleváis esta primera semana de agosto aquí por Madrid con muchísimo calor pero como hay que seguir comiendo pues hemos ido a la compra hoy hemos vuelto a ir a Aldi, la verdad es que Aldi es un supermercado que me pilla al ladito de casa y bueno pues tiene productos que me gustan y otros nuevos que voy a ir probando mirad, empiezo a enseñaros, voy a empezar por aquí he cogido aguacates de esta marca que tienen ellos, Good Bio, que es todo lo que es ecológico vale, y he cogido cuatro, yo creo que estos están ya en su punto para comer ya sabéis que el aguacate depende del color que tenga, pues es para comer o hay que esperar que madure luego tomates de ensalada, los tomates de ensalada, bueno tenían buena pinta, tienen buen olor así que he cogido cuatro, no he cogido muchos más porque ahora ya mis tomateras de mi huerto urbano me están empezando a dar tomates y la verdad están buenísimos lo que pasa que no para comer todos los que quisiera, así que de vez en cuando me toca comprar seguimos en el mercado de Aldi y he cogido lechuga iceberg de esta que viene ya en bolsita preparada y cortada que son 200 gramos, he cogido un par de bolsas vale, los precios como siempre os los voy dejando por aquí abajo para que podáis ir echándole un vistazo luego para las ensaladas, para las ensaladas me gusta tener pollo asado así que como esta semana no tengo nada de pollo asado porque no lo he cocinado pues he cogido este redondo que viene con jamón cocido y queso bueno, pues no lo he probado bastante no lo he probado nunca, perdón, pero pone que es un 90% de carne de pollo y cerdo que no tiene gluten así que es de la cocina de Aldi, con lo cual pues lo probaré y para las ensaladas me parece una buena opción la ratona esta semana solo le ha tocado una barra de queso puesto que todavía tengo quesos, así que con una me parece suficiente porque ya empiezo a tener, hay semanas que tengo problemas de ordenación en la nevera así que soy una ansia viva, me gusta tener de todo y claro, luego se llena bueno, seguimos por aquí he cogido para probar esta vinagreta de aguacate vale, que es ideal para ensaladas, sandwich, tacos, fajitas, marisco, pollo y más fijaros, tiene poquitas calorías y luego de hidratos de carbono, pues bueno a ver, tiene 8, de los cuales 5 son de azúcar no me han parecido muchísimos y oye, para de vez en cuando, no digo para siempre pero de vez en cuando darle una gracia al asunto y sobre todo la he cogido porque con el aguacate, el tomate y esto que os voy a enseñar ahora, quiero hacer un tartar de atún que hablando de todo un poco, pues he cogido esta rodajita de atún que son 205 gramos y su precio 5,12 vale, es atún fresco, no es congelado luego, seguimos por el fresco he cogido bacalao el bacalao al punto de sal que viene en 3 tajaditas de 411 gramos por 4,73 a mí el bacalao me vuelve loca y no sé cómo lo voy a cocinar todavía pero bacalao esta semana cae luego, repito, estas hamburguesas de pollo y espinacas que ya os enseñé en su momento vienen 4 están de verdad de escándalo pero de escándalo así que esto para una cena un par de hamburguesitas a la plancha una hamburguesa con una buena ensalada y andando y he cogido para probar medallones de pechuga de parvo marinados al curry vale, sin lactosa, sin gluten y bueno, tiene buena pinta el marinado no soy muy fan yo del curry pero por variar un poquito porque es verdad que llega un momento que es que ya no sabes ni qué comer no sé si os pasa a vosotras pero acaba un aburrido de los niños café vamos a aventurarnos a probar el café de Aldi que este es un café de marca alemana Marcus que lo comercializa Aldi dicen que tiene menos cafeína que el resto y he cogido este que es mezcla está molido ya y es de tueste natural y torrefacto este es para mi madre mi madre no la quitó del torrefacto usa cafetera italiana de toda la vida y la he cogido estas dos para probar en casa toda la vida hemos tomado el torrefacto mezcla de la estrella pero bueno, pues que vaya probando porque la verdad que en este supermercado no hay la estrella con lo cual pues para cuando no vaya a otro sitio donde lo tengan que pruebe y luego yo me he cogido en grano este de tueste natural también de la misma marca que dicen que tiene menos cafeína que otros cafés y pues bueno, pues vamos a probarlo de precio no estaba mal porque es un kilo y no llegaba a 6 euros era 5 con algo así que creo que de precio está bien luego veremos a ver el sabor voy a atravesarme por aquí y me voy a ir a la parte de los aperitivos mirad, como ahora en verano con la piscina y la barbacoa suelen venir algún amigo que otro y alguna familia que otra a tomar el aperitivo pues he cogido estas patatas fritas que pone que están elaboradas con agua de mar no las he probado nunca es una bolsita de 150 gramos pero bueno, para probar unos palitos salados también para dipear un poquito otras patatas estas son extra crujientes elaboradas según receta tradicional pone y bueno, me han hecho gracia marinas mediterrane crepes flor de sal así que bueno, las probaremos son también sin gluten con lo cual fantástico estas no ponen si llevan gluten o no pero bueno, ya lleva una sin gluten por si acaso viene alguien sin gluten fijaros, estas hidratos de carbono son 49 que pasada yo esto no lo toco y estas hidratos de carbono 56 bueno, pero a esta le tienes que restar 4 de la fibra más o menos tienen la misma pero bueno yo no las creo yo si tengo antojo o me dan mucha envidia pues me cojo un par de torreznitos que estos sí que puedo porque los hidratos de carbono son muy bajitos tiene 0,7 y encima de fibra tiene 1,2 con lo cual son súper aptos y si no los uso para hacer empanados o sea los metes a la picadora y empanas el pollo con esto y le da un sabor al pollo buenísimo seguimos de aperitivo he cogido mejillones en escabeche de esta marca que comercializan ellos de sal de plata aunque dicen que es mejillón de Galicia con lo cual 14 y 18 piezas he cogido 2 latitas y también berberecho sal natural que igual de sal de plata así que 4 latitas que para un aperitivo bien tenemos también he cogido una botella de acuarios de limón porque me he dado cuenta que en mi nevera hay coca cola hay cerveza hay acuarios de naranja pero acuarios de limón no había y digo bueno y si viene alguien que no le gusta nada de eso no tiene yo en situación normal lo único que me tomaría sería esto y no tendría así que he cogido una botella nada únicamente por tener ya os digo que por las visitas luego nos vamos a limpieza y droguería he cogido estos cepillos de dientes que pone que son interdentales porque tienen una forma así escalonada con lo cual tienen buena pinta para bueno pues para limpiar bien entre los dientes es de la marca Eurodont y la cerda es suave vale no me han gustado mucho porque no llevan cápsula para proteger el cepillo y a mi me gusta que el cepillo quede protegido pero bueno pues es lo que tenían porque solo tenían estos o los del palo de fibra de bambú ecológicos pero no me gustaba como eran las cerdas y tampoco llevaban protección y además costaban el doble así que me he traído este pack de dos que por 1,99 pues tengo para ir renovando seguimos limpieza bolsas de basura bolsas de basura que me faltaban de 30 litros vale normales y corrientes de cocina dicen que es un 50% con plástico reciclado y son de la marca suya de Eselt entonces me he traído dos rollos porque me gusta tener y no quedarme sin ellos luego he cogido este lavavajillas concentrado también de su marca para probarlo la verdad es que me suele gustar fregar con Firey pero por probarlo no pasa nada este sí que repito porque este se ha convertido en mi favorito el gel de lavavajillas 10 en 1 de la marca Eselt es el que más me gusta del mundo mundial la verdad es que he decidido ir a Aldi solo porque se me había acabado y luego este cristasol perdón cristasol es una marca este limpiacristales en spray también de Eselt de Aldi yo pensaba que era del BM el que tengo no sabéis cómo huele es que me encanta así que me he ido también a por él y ya que estaba pues he dicho bueno pues vamos a probar el detergente para ropa blanca y de color viene para 45 lavados ha costado 5 con algo a veréis el precio pone que blanquea y da más luminosidad y bueno pues por ir probando ya que me he animado a probar porque ya sabéis que yo era muy fan del Ariel pero con el del Mercadona me sorprendió así que me he animado y he dicho que este año voy a ir probando diferentes detergentes y además así también variamos un poquito y fijaros el total de la compra han sido no se centra bien 73,21 que ya está bien 73 euros tampoco me parece para eso aunque bueno es verdad que el atún es caro el bacalao es caro el detergente es caro todo al final suma y sigue así que nada que espero que llevéis muy bien el mes de agosto que os cuidéis muchísimo y que si aún no estás suscrita por favor suscríbete dale a la campanita para activar las notificaciones y un like que me haría muchísima ilusión guapis a pasar buen fin de semana chao chao